En estos días solamente busco pa' mental Y un par de labios que pueden mi alma alimentar Un amor genuino como los de Elemental Alguien que sepa cómo estoy sin tenerme que preguntar Cuando tú querías Gucci yo me puse pa' trapear Cuando querías una casa yo me puse pa' ahorrar Cuando querías un futuro yo me puse a construirlo Y cuando te fallé pues yo me puse a corregirlo Pa' no repetirlo, yeah Porque los errores solo son errores si los cometen más de una vez, yeah Y los dolores que pasamos no son más fuertes, mami, tú no crees, yeah Y los rumores solamente son rumores si nadie nunca los ve, yeah Y los errores solamente son errores En estos días solamente busco pa' mental Y un par de labios que pueden mi alma alimentar Un amor genuino como los de Elemental Alguien que sepa cómo estoy sin tenerme que preguntar, yeah, yeah Mírame a dos ojos, dime cómo se siente que alguien mate por ti Que alguien muere por ti Las palabras son palabras y los ojos no mienten La visión es 20-20, dale más, ven aquí Al final solo buscamos paz en nuestros corazones Menos palabras y mucho más acciones Fallar es de humano, ya yo aprendí mis lecciones Libro abierto, todo lo digo en mis canciones, wow, yeah Porque los errores solo son errores si los cometen más de una vez, yeah Y los dolores que pasamos no son más fuertes, mami, tú no crees, yeah Y los rumores solamente son rumores si nadie nunca los ve, yeah Y los errores solamente son errores En estos días solamente busco paz mental Y un par de labios que pueden mi alma alimentar Un amor genuino como los de Elemental Alguien que sepa cómo estoy sin tenerme que preguntar, yeah, yeah ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.